Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y en esta ocasión les quiero presentar a todo el equipo de trabajo, todas las personas que hacen parte de esta familia Mauricio Leal. Quiero empezar por los manicuristas. Son las personas que hacen parte de este staff de niñas que atienden el spa de pies y manos en la peluquería. Son niñas súper preparadas, niñas que hacen y prestan todos los servicios de manicure, de uñas acrílicas, de extensión de uñas, de todo lo que tú veas que está en tendencia, siempre lo vas a encontrar en la peluquería Mauricio Leal con este equipo de trabajo maravilloso. Y ahí las dejo con cada una de ellas, con su presentación y para que vean qué hacen cada una de ellas y sus nombres. ¿Vale? Que Dios los bendiga. Hola a todos, soy Marjorie Orrego, llevo 5 años perteneciendo a la familia Mauricio Leal. Soy experta en cuidado de uñas, manos y pies, especialista en uñas en acrílico, con el sistema convencional y dual system. Buenas tardes, mi nombre es Anisha. Hace más de un año hago parte de la familia Mauricio Leal. Mi especialidad son las extensiones en gel, uñas en acrílico, esmalte semipermanente, manicure y pedicure tradicional, spa de manos y pies. Hola a todos, mi nombre es Juanita Villamil, pertenezco a la familia Mauricio Leal. Hace 4 años, soy especialista, estética en pies y manos, uñas acrílicas, esmalte semipermanente, uñas en gel, listing de pestañas, depilación corporal. Hola a todos, mi nombre es Tatiana Rodríguez, llevo un año perteneciendo a la familia Mauricio Leal. Soy técnica de cuidado estético de manos y pies. Aquí vemos uñas acrílicas, acri gel, semipermanente, manicure normal. Hola a todos, mi nombre es Lorena Rubiano, pertenezco a la familia Mauricio Leal hace un año. Soy técnica en uñas, realizo uñas en acrílico, esmalte semipermanente, manos y pies convencional y spa, depilación en cera. Hola a todos, mi nombre es Isabel Arias, pertenezco a la familia Mauricio Leal hace dos años. Soy especialista en cuidado de manos y pies, gel, semipermanente, acrílico, acolipín de pestañas, cera también. Hola a todos, soy Kelly Giraldo, trabajo con Mauricio Leal hace dos años. Soy experta en el cuidado de manos y pies, mi fuerte es el extensión de uñas, acrílico, extensión de uñas en gel, semipermanente. Hola a todos. Gracias por ver el video.